Hola amigos, mi nombre es An, y mi nombre es yo, y juntos somos Anju Bueno amigos, hoy vamos a reaccionar al episodio 12 de Dragon Ball Heroes Así que sin más, comenzamos 3, 2, 1 La batalla final del universo 7 Este episodio salió creo que antes de ayer, como hace 3 días, de que lo estén subiendo Hemos evitado spoilers Hoy es 24, debe haber salido el 22, 20, 21, 21 de junio Esto pasa cuando tienes internet ¡Piccolo! 17, aparecieron todos ¿Qué pasó? Aparecieron, osea no todos, pero aparecieron lo más importante ¿Qué va a hacer Piccolo ahí? Van a cortar los brazos nuevamente Como que se saltaron un poco Como que se saltaron un poco Como que se saltaron un poco ¿Ve? Espera Ooooooooh ¿Y por qué son gol? Otra vez Le encanta que le den combo en el ¡Mmm! ¡Mmm! Uy la animación está más fluida ¡17 me encanta! ¡17 me encanta! ¡17 me encanta! ¡Mucho! 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 ¡Nos vemos! Y Trunks, paliza de otra vez Es el... 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 ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Tumamente agrada ¿Qué tal? Oye, el Hin no apareció mal Lo dejaron botado el Hin ¿Yegira? ¿Dónde está metido? Dentro de un cubo Sí, pero... No lo veo por ahí ¿Por qué se teletransportaron? No, se teletransportaron No, se teletransportaron en una cárcel ¡Ay! 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 Eso es bueno para ti ¡Ay! Esa técnica de... ¡Oh! Se salió... Se deducó ¿Se salió la ropita? Ah, no Ahí está Eso no lo habían hecho antes Primera vez que lo hacen Cosas de... De hacerse como líquidos ¿Van en la ciudad? ¡Oh! Está bueno el episodio Está como emocionante Está haciendo Sefu ¡Cooler! ¡Metal cooler! ¡Vayanle! ¡Metal cooler! Está haciendo ese tipo, a ver qué está haciendo ¡Cumber! ¡Cumber! ¡Por fin! ¡Cumber! ¡Pelea! ¿Por qué cooler ganar? ¡No! Le puso más tecnología Pero entonces todavía se puede transformar en... En... En Dorado, ¿no? ¿Quién? ¡Cooler! Porque como ya están... Remodelado con tecnología ¡Ahí está! ¡Ahí está! Y no voy a poder ¡Oh! Hoy me gusta el lugar donde están peleando esa... Como base ¿Entonces la... La niña Lax Ya... La vencieron? ¿Estaba tirando solo? Sí, no estaba ya ¿Y como Goku no pudo? ¿O estás a decir que... ¿Quién era el más fuerte de Goku? No sé, pero sabés que todavía me decía Que a lo mejor ocuparon los poderes de Lax Para... Meterle... El poder de ella... ¿Un Cooler? No creo No creo Porque es solo tecnología Pero es que justo experimentarlo No sé, me imagino que después lo van a explicar Creo, oye Ahí está ¡Por fin! ¡Vamos! ¿Golden Cooler? Golden... Golden Metal Cooler Es genial Pero es el caballero del suyo, ¿no? Ehm... Freezer con ojo rojo Freezer con ojo rojo Es que no me gusta... Ehm... Freezer... Senté que estaba muy bien ¿Te gusta más Cooler? Me gusta más Cooler Ojo... Ojo... La animación está buena Está mejor que en otro episodio Está más fluida Pero quiero ver la batalla de... De Goku Con el otro tipo Ojo... Sí... Ojo... 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 Está fallendo No lo da perfeccionada muy bien No lo tiró con fuerza No, no con todo su fuerza porque no lo ha perfeccionado bien Pero en el otro episodio anterior mostraron a Cooler transformado como me llevaba ahí Y nunca mostré problema ¿Qué es la tecnología? Hablemos con moral por favor, ¿ya? Oye, yo no soy tan tecnológico Un poquito Bien Yo sobrecaliento Ya, por fin Lo que le pasó a tu cargador ¿Qué? ¿Otra vez van a funcionar? Vamos Goku, vamos Todavía lo tienen retenido en el suelo ahí, no creo, ¿verdad? Sí Ha llegado el momento Debe ser Se puso En su modo combate Vamos a ver Por fin una pelea del villano Aquí se nos ha peleado Una pelea digna Oh, mira, se ve más linda No sé qué Se ve más linda Ya Empece, empieza, empieza, empieza Que dura muy poco el episodio Por eso estoy nervioso que vaya a terminar Amor, se te ha tocado mucho Vamos Goku No voy a terminar acá Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ni me adelanto nada Ha llegado la hora de luchar Por la salvación del universo 7 Es el juego Es el juego Es el juego A lo mejor Reven la danza La nueva creación de FU No, no, no No, no, no Nada más No me adelanto Stop it, stop it El episodio Para mí El mejor El que tiene más lucha Porque se supone que si tuviera Dragon Ball Es para ver pelea Y acá la animación me gustó y las peleas también Yo le pondría un 6 7 7 Si a mí no te gustó Deja tu hermosísimo like Comparte, comenta y suscríbete Para ver más contenido de nuestro canal Sin nada más que decir Adiós Adiós